Hola, hola, chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al show de Yuridia On Air. Gracias por regresar y aquí continuamos con la segunda parte que nuestra amigotcha Guadalupe Milán. ¿Cómo estás, amiga? Muy bien, muy bien. ¿Ya pensamos en las respuestas? Sí, ya. Sí, sí, sí. Bueno, la segunda parte que estamos aquí con las preguntas de Guadalupe Milán. Vamos a poner al final del show tus contactos por si la gente se puede comunicar contigo, pues tienen cómo comunicarse, ¿no? Con los datos. Bueno, la pregunta que teníamos era de que ¿qué historia chistosa tu familia cuenta? Y que, pues sí, cuando se juntan, que un chiste o algo que... Bueno, pues son varias, son muchas historias, pero las que les voy a compartir es un algo, pues, bien personal, ¿verdad? Porque no toda la gente lo sabe. Este, me acuerdo que cuando estaba chiquita, pues a mí me encantaba cantar y, y este, y bueno, yo cantaba y cantaba para, yo creo que como la chimoltrufe, o no sé, pero mi hermano, que en paz descanse, pues siempre también me hacía burla porque me gustaba vestirme de rosita y era, o sea, yo era un palo bien hecho, ¿verdad? Era. Este, y, eh, me acuerdo que cuando eh, me escuchaba cantar, este, de repente me, él hacía como la, 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 la cancioncita de la Pantera Rosa, porque decía yo que me parecía yo como la Pantera Rosa, y este, y no hombre, pues, todos me hacían burla, eh, de que... ¿Tú eras la Pantera Rosa? Sí, que yo era la Pantera Rosa. Sí, y este, y no hombre, y, y me decían unas, unas cosas que, que no son, ¿cómo se dice? No son tan buenas, pero ellos les gustaba decirme, eh, me decían que yo cantaba como si hubiera una bocina rota, y... Sí. O sea, la carrilla que ahorita es en julio. Una carrilla, sí, era una carrilla, eh, enorme, entonces, eh, me gusta cantar, pero no lo hago, no lo hago porque tengo como, así digo, híjole, seré, no. No, no. La bocina rota. Sí, 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 no, y siempre me hacen, me hacen burla de eso. Ah, ok. Pues, buena historia para contar, de muchas para contar, ¿no? Sí. Otra pregunta, ¿cuál es tu día festivo? Bueno, ya ves que los días festivos siempre, siempre sacan unas películas, ¿no? Que le llaman Holiday Movies. Ya ves que es de Navidad y otros de verano, lo que sea. ¿Cuál es tu favorita? ¿Qué película favorita así de, de esas épocas te gustan? Ah, fíjate que es bien interesante, pero, bueno, últimamente ya han sido varios años donde yo no miro mucha tele, o sea, no veo mucha tele, entonces, este, pues, en sí te podía decir que antes, eh, qué serán, me gustan las de la India María, eh, las, las... Las clásicas, las clásicas de la India María, creo que esas son súper chistosas, este, tiene muchos años que no las veo, pero, este... Uy, yo también, Diana, sí, me acuerdo. Sí, pero sí me acuerdo de esas películas y, pues, súper, súper buenísimas. O sea, cuando hay tiempo de la India María. Sí. Ah, mira, ya saben, ya saben, ya saben, ya saben, para la próxima vez que nos contemos Movie Night. Sí. De la India, una serie de la India María. Ok. ¿Cuál es la parte más favorita de tu trabajo? De mi trabajo, ok, so, tengo varios trabajos, ¿verdad? Unos pagados, otros no. No, ah, pero, este, mi, mi favorita parte de mi trabajo que me pagan es de que puedo, puedo ayudar a muchas familias, ah, me siento como responsable de, de poder ayudarles a, a llevar, digamos, un, ah, ¿cómo se dice? Un sustento para sus familias. Eh, so, esa es la parte bonita, ¿verdad? De, 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 de mi trabajo, de poder, este, hacer esa función. Eh, mi parte voluntaria, bueno, porque, obviamente, tengo dos negocios, ¿verdad? Tengo el de All United Building Maintenance, que es, eh, limpieza comercial, y también tengo el de Milana Strategies, que es un poquito más de liderazgo. Entonces, en los dos hay mucha satisfacción. En el otro, eh, me da la oportunidad también de conocer a mucha gente y de poder, eh, mostrarles lo que a mí, lo que yo he hecho y me ha funcionado en términos de, de empezar a cambiar la mente, ¿verdad? Porque si uno quiere crecer en, en todo sentido, uno tiene que elevar el pensamiento. Y para eso tiene uno que educarse. Tienes que leer libros, escuchar audios. Eh, y pues todo eso te va cambiando, te va cambiando la manera de pensar. Y, y, y pues el, el hecho de llevarle, eh, digamos, ese, ese semillita a alguien más, y planteárselo y decir, ¿sabes qué? Mira, tú puedes hacer esto también, y realmente puedes cambiar tu vida si tú lo deseas. Eh, eso es algo, eso es algo que me, me motiva, me gusta. Y, pues, en, en cuestión de voluntad, de voluntariado, este, por parte del Nebraska Hispanic Chamber, por parte de Women on a Mission, y de South Omaha Community Care Council, todos esos, todos esos son voluntarios que hago. Y a mí me encanta porque ahí conozco a gente, puedo, eh, digamos que guiarla, conectarse con diferentes organizaciones, con diferentes personas, y, eh, inclusive conectarme con pequeños negocios que a veces están necesitando ayuda, de, de cómo guiarse. Eh, en lo que yo hacía antes, pues, me tocó la oportunidad de poder ayudar a, a diferente gente, con diferentes tipos de negocios, y, eh, ahora sí que echarle la mano en diferentes, eh, pues, planes estratégicos. Sí. Y una de las cosas que me, me ha encantado con eso es de que, yo creo que soy una persona muy soñadora, y a veces veo muchas cosas que las personas no alcanzan a ver en el momento. Entonces, como al. Y eso es un don, eh. Ese es un don. Siento que sí, porque el, el, cuando yo hablo con las personas, yo digo, wow, esa es una tremenda idea, y tú has pensado en todo esto, lo demás, y cuando, cuando, cuando les digo, digo, ah, ok, es que no me había puesto a pensar de esa manera. Sí. Entonces, ah, me gusta ser bien profunda, de repente asusta a algunas personas, pero, jajajaja. Pero, pues. Ay, no lo hice para esto, pero es una terapia de eso, espiritual. Sí. Y tú dices, ay, me volví a nacer. Ay, ay, ay. No, qué bueno. Y es que, como te digo, no todo mundo puede hacer eso, porque una vez un amigo me dio un comentario y me dijo, es que, Yuridia dice, no todo mundo está fuerte mentalmente. Ajá. Porque me acuerdo que era nada más algo que dije, ah, vamos a ir a ver casas, no voy a comprar, pero, o sea, vale soñar. Sí, claro, sí. Pero es gratis, ¿verdad? Sí. Entonces, que alguien comentó, dijo, no, para qué, si no vamos a ver, no vamos a comprar. Ajá. Y yo así como, ay, por eso no voy a dejar de ir a ver una casa. Yo me puedo imaginar que puedo tener una casa grande y la voy a tener, y punto. Sí. Ajá. ¿Me entiendes? Pero ahí fue cuando me dijo, ok, no todo mundo está fuerte, que hay gente que se deprime de pensar tan, como dices tú, o sea, se espanta la gente a veces, o no sabes, pero sí es un don que tú tienes, Guadalupe. Que, que, gracias por compartirlo, porque, no todo, es bueno hablar con otra persona que tenga esa capacidad, esa capacidad, porque te ayuda. Exacto. Como dices tú, es el switch de la mente, ¿no? Sí, sí, sí. Es que muchas veces las personas nos envolvemos, digamos, como en una rutina, que a veces no nos deja ver más allá. Y muchas veces eso mismo nos envuelve en miedos. Sí. Entonces, he tenido varias personas que, que vienen conmigo, platicamos, y yo les digo, miren, o sea, tienen tremenda capacidad. Yo lo puedo ver. Pero no los ven. Pero muchas veces uno mismo no se ve esa capacidad, es más difícil. Entonces, se ocupa que alguien te dé un empujoncito. Un empujoncito, una cachetadita también. Un empujoncito nada más. Para que, un poquito de gotitas de agua para que se despierten, ¿verdad? Sí. Ok. Siguiente pregunta. Mmm. Bueno, quién sabe. Ay, con las, como contesta esta mujer, quién sabe si voy a ser bien. Dice, ¿qué es lo que menos te gusta de tu trabajo? ¿Qué es lo que menos me gusta de mi trabajo? Hasta la fecha de hoy. Ok. Sí. Bueno, con todo, con todo sacrificio, digamos que con todo trabajo, pues todo tiene un sacrificio, ¿verdad? Entonces, quizás lo que menos me ha gustado de mi trabajo es de que muchas veces, especialmente en el comienzo, tuve que dedicarle pues más tiempo. Y fue el tiempo que uno quita de estar con su familia, con sus seres queridos. En este caso con mis hijos, el poder establecer, hacer, implicó pues dejar, dejar muchas veces a mis hijos. Y a veces uno de mujer como que se siente hasta más culpable, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Oh, claro que sí. O sea, de repente, y yo les digo como mujeres, a veces eso mismo nos hace como sentirnos a veces un poco menos. ¿Cómo se dice? Porque a mí me han dicho, pues tú eres una mala madre porque pues no, no estás con tus hijos o cosas así. Pero muchas veces las madres demostramos el amor de diferente forma. Uh-huh. Yo quiero dejar un legado para mis hijos. Yo quiero que ellos sepan que, y me causa un poquito de sentimiento porque pues es algo bien profundo. Sí. Este, donde yo quiero que ellos sepan que, que ha valido la pena el sacrificio que su mamá ha hecho. Eh, de, de dejarlos quizás por tiempo, pero eh, ellos tienen que saber que todo esto lo hago por ellos. No, y aparte no los estás dejando. Sí. Me entiendes que a veces uno dice, ay, los estoy dejando yo para hacer algo. Uh-huh. A veces pienso que es más carga en nosotros las mujeres. Uh-huh. Porque muchos hombres, o sea, yo he, he ido a entrevistas que, que, que no son ni entrevistas, son así como asignaciones, se puede decir. Y siempre me han dicho, o dicen, o si se refieren a otra mujer, es que tiene tres hijos, o tiene esta casa. Sí. O sea, ya la están limitando de, porque van a pasar tanto tiempo, y no lo dicen en mala forma. Uh-huh. Y a veces uno de mujer se, se culpa. Uh-huh. Pero yo cuando veo a una mujer así como tú, no digo, no, pues no los dejaste, o sea, estás haciendo algo con ellos. O sea, siempre estuvieron, siempre están bien, ¿verdad? Sí. Porque están bien cuidados y todo, pero el hecho de no tener esa convivencia y de eso. Sí. Pero hay muchos hombres que no hacen eso. Uh-huh. Ahí están todo el día en la oficina, no los ven, están con el trabajo. Incluso se van a otros países. Sí. ¿Cuántos hombres de México no se vienen para acá? Sí. Y, y nadie dice que dejó el papá a los hijos. Ah, pero si la mamá se viene para acá, por eso te digo, no, no, no. Sí. Es verdad, es verdad. Y yo les comento esto, no para, o sea, para que sepan un poquito de mí el hecho de que no ha sido fácil. Sí. O sea, porque uno tiene que lidiar con eso, ¿verdad? Tiene que lidiar con esa, con ese sentimiento muchas veces de, de culpa cuando no debe de ser. No, y uno de hijo tiene que ser más compresivo también. Porque a veces uno dice, ay, mira, mi mamá andaba en el trabajo todo el día, por eso nosotros estamos aquí solo. La mamá no anda paseándose. Exactamente. Anda haciendo a ella algo para nosotros. Y yo comparto ese dolor también, porque también se, pero yo pienso que, que, que no, amiga. Sí. Sí, fíjate que la otra vez yo, te digo, te llena de sentimientos, pero, por ejemplo, yo veo a mi hija, ella tiene siete años. Y yo le digo, mija, yo hablo con ella y me dice, me dice, mamá, este, un día la estaba mirando que ella estaba como actuando como yo. Y es verdad, los niños siguen tus pasos. Sí, son tus reflejos. Y entonces ella me dice, este, se siente en la oficina, ¿verdad? Y se sienta y ahí está ella, según, según así yo, ay, mírala, mírala. Y ya yo le pregunto, le digo, ¿qué haces, Safia? Dice, pues estoy trabajando, mamá. Le digo, oh, le digo, ok, qué bien, qué bien, mija. Sí. Le digo, este, le digo, bueno, le digo, pero a veces cuando no quería ir a la escuela, mija, tienes que ir a la escuela, ¿verdad? Y tienes que educarte y esto. Le digo, ¿qué vas a querer ser, una empleada o quieres ser la dueña? Me dice en inglés, no, I want to be the boss girl. Le digo, ah, ok, ok. Le digo, entonces, tienes que ir a la escuela, mija, tienes que ir a la, y educarte. Y me dice, sí, mamá. Sí. Tú eres muy, empujas mucho la educación, entonces. Sí, sí, sí. Sí y no. Empujo mucho la educación personal, no tanto la tradicional, ¿verdad? Sí, obviamente es, es, es muy importante, pero hemos visto como, por ejemplo, a jóvenes que igual no les gusta ir a la escuela, pero pueden ser exitosos. Sí. Pueden ser exitosos cuando trabajan en su persona, ¿verdad? Porque eso es algo, cuando tú trabajas en tu persona, eso te desenvuelve en todos sentidos. O sea, te desenvuelve en algo que, por ejemplo, yo he aprendido, y no me acuerdo si lo compartí en Entre Amigas otras veces, lo que es la inteligencia emocional. Y eso es algo que, cuando tú aprendes a usarlo, pues te ayuda de mil maneras. Y eso tiene que ver mucho, pues, con tu persona, el saber, digamos, controlar tus emociones, saber en dónde y cómo expresarte en el lugar adecuado. Oh, eso es bien. Una idea, ya me diste una idea. Siguiente pregunta. Si tú puedes regresar al pasado cuando tenías 18 años, o sea, no hace mucho tiempo. No, 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 eso fue ayer. Eso fue hace unos añitos, ¿ok? ¿Qué le dirías a Guadalupe Millán cuando tenía 18 años? ¿Qué consejo le darías todo a ella? Yo le diría, Guadalupe, vas a pasar por muchas cosas muy difíciles en tu vida, pero créeme, todas las cosas que vas a pasar tienen alguna razón y te llevarán más cerca a tu propósito en esta vida. Así que échale ganas, no te desanimes, tú vas a poder, va a haber momentos que te vas a quebrantar, pero te vas a levantar más fuerte. O sea, no te rindas que vienen cosas mejores. Sí. Ay, ¿y si piensas tú eso entonces? Sí, sí. Qué bueno, y qué bueno que no te rendiste. Sí, sí, sí. Sí, fíjate. Y esa edad, uno de los 18 años que anda pensando. Sí, no. Los problemas aquellos son los que uno quiere tener una horita, ¿no? Sí, exactamente. De acuerdo que decía, ay, si quisiera estar gordita de aquella, ahorita no. Come bien. Sí. Muy buen consejo. Próxima pregunta. Mencióname tres personas en tu vida que te han impactado. O sea, tres ejemplos, ¿se puede decir? O qué tres personas en tu vida te han impactado que dices tú, wow, esta persona tiene mucha influencia o tuvieron influencia en mí que me impactaron. Bueno, conozco a muchas personas y sería muy egoísta de mi parte nada más dejarlo en tres personas. Sí. Pero voy a contestar de las tres que yo creo que hicieron la formación de mi vida, ¿verdad? Y tres de ellas, pues la primera es mi mamá, mi papá y mi abuelita, mi abuelita materna, digo paterna. Ellos tres me enseñaron muchas cosas, me enseñaron muchas cosas. Mi papá me enseñó a no darme por vencida en cualquier circunstancia, a no, digamos, a tirar la toalla. Sí. Él siempre me enseñó desde, no sé si te acuerdas que platicamos que me hacían bullying por no saber el inglés y pues él me llevaba a interpretarlo para que yo aprendiera el inglés más rápido. Él me enseñó a no darme por vencido cuando existe un problema. Este, mi mamá me enseñó a ser fuerte, a ser una mamá que pelea, que lucha, que lucha por sus hijos. Cuando mi mamá se quedó acá, que se separó de mi papá, pues ella me enseñó, ella se iba a trabajar caminando. Sí. Ella me enseñó la responsabilidad, ¿verdad? Ella, ella no importaba si llovía, si negaba, aunque no tuviera carro, ella se iba caminando al trabajo. Y pues, a mí me tocó hacerlo. Cuando yo estaba jovencita acá que venía para la South High, yo me tocaba caminar, lluvia, lo que fuera, lo que fuera. Entonces, ella, ella me enseñó eso y mi abuelita me enseñó algo bien importante que para mí ha sido como lo máximo y es, es ha sido tener una, una relación con Dios. Oh, wow. Mi abuelita me enseñó quién es Dios, me enseñó a, a este, digamos, los primeros pasos de, 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 de orar, de pedirle a Dios. Y, y ese, ese fue un gran regalo que mi abuelita me dejó. Y hasta el día de hoy, todo lo que yo soy y todo lo que seré es realmente porque Dios nunca me ha dejado, siempre he estado ahí conmigo. Tu fe. Mi fe, mi fe ha sido muy, muy grande, aunque de repente, pues, yo he flaqueado, o sea. Pues, eres humana. Sí, entonces, pero, pero eso ha sido lo que, lo que ellos me enseñaron. Pero, hay más personas y les agradezco. O sea, todas las personas lo saben, sí. Hay una lista, hay una lista, la vamos a poner ahí. O ponga, si la escuchan, pongan en el comentario y ya, mira, te dijiste. Aquí estoy. Aquí estoy. Bueno, última pregunta, porque ya nos queda nada más un minuto, es, ¿cuál es tu rutina de las mañanas? Para la gente que quiera conocerte un poquito más de ti. Ok, bueno, yo trato todas las mañanas de levantarme temprano, a veces, depende del día. ¿Qué es temprano, amiga? Bueno, digamos, podría ser, depende del día, a veces es 3, 4, 5 de la mañana. Oh, es muy temprano. Ajá, sí, y pues yo, este, es el tiempo que yo tengo para estar en comunión con Dios, ese es mi tiempo con Dios. Después de ahí, si hay suficiente tiempo, yo hago meditación y después de la meditación, pues depende del día, lo que hay en el día, este, ya sea desayuno, a veces que desayuno tarde o a veces que tenemos que venir al show o tenemos que, dependiendo del día. Pero tengo una rutina, ¿cómo se dice? Que hago siempre, pero mis días, todos mis días, lo más maravilloso de mi vida es que todos mis días son diferentes, todos. No hay ni uno que se parezca. Entonces, durante ese tiempo hay, digamos que durante las 9 a las 6, 7, 8, es todo, todo puede pasar. Es muy diferente, entonces, vamos a tener que más entrevistas, amiga, ¿eh? Está bueno el topic aquí esto, una de morning routine y el día, cómo administrar todo. Otros te vamos a invitar otra vez. Pues muchas gracias, se nos acabó el tiempo, pero comparten el video, si tienes más preguntas, aquí vamos a poner tu contacto. Claro que sí. Vamos a seguir y si quieres otra entrevista con ella, díganos de qué topic. Sí, sí, así es. Muchas gracias a todos. Gracias y saludos. Gracias por la invitación. Salud, amiga. Salud. 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 Gracias por ver el video.